Estudiantes conforman el Movimiento Estudiantil Escuela Vocacional, Universidad de Guadalajara, para investigar y denunciar los delitos cometidos a 600 alumnos de ambos turnos, quienes han sufrido acoso, intento de secuestro y asaltos. Esto representa el 20% de la población estudiantil. El concejal de sexto semestre, René Carrillo Casillas, advierte sobre el riesgo de que estudiantes abandonen sus estudios ante la situación de inseguridad que se presenta en los alrededores del núcleo estudiantil, que confluyen la Vocacional, PREPA 12, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería y el CECATI 15. Principalmente los teléfonos celulares, del cual tenemos una media de 270 casos en donde el teléfono celular les ha sido arrebatado con violencia, así como mochilas, incluidos los útiles escolares que contienen ellas. Y carteras, relojes, camisas e inclusive hasta los tenis nos quitan. Esta es una situación que me parece que es por demás alarmante para toda la comunidad de la escuela vocacional. Estamos hablando que los alumnos están empezando a tener miedo y están empezando a manifestarlo en maneras de no asistir a clases o de inclusive prepararse para lo peor, es decir, prepararse para un asalto, para un intento de acoso. El estudiante acompañado de otros concejales mencionó los objetos con que han sido amenazados los 600 estudiantes de noviembre del año pasado a la fecha. Han sido realizados con pistolas o armas de fuego. Ser individuos, inclusive salvadores y calleros, entre otros objetos, para arremorizar y realizar su actividad delictiva en contra de los alumnos de la escuela vocacional. Tenemos casos registrados de acoso a compañeras y a compañeros. Tenemos intentos de secuestro e intentos de asalto. Mientras tanto, Giovanni Toscano denunció que el 5 de marzo pasado, un estudiante fue asaltado y agredido físicamente e incluso estuvo en riesgo de ser secuestrado. A los agresores, ¿qué les dejen de golpear a lo que lo levantan y lo llevan hacia una zona más segura? Y estos estudios corren, o sea, se dan a lo otro. Cuando nuestro compañero quiere entrar a las instalaciones de prueba 12, el que está de seguridad en el recado para que el cliente de su presidencia le niega el acceso a mi compañero para entrar a las instalaciones. ¿Qué pasa con eso? Le dice que puede poner el riesgo de la seguridad de los estudiantes que están adentro de la instalación. O sea, no basta porque lo votaron a las escuelas de la preparatoria. O sea, todavía se le niega el acceso para ponerse en seguridad dentro de la preparatoria. Los estudiantes diseñaron un mapa donde se han registrado los asaltos en los alrededores del complejo universitario que colinda con los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Lamentaron que las medidas preventivas de seguridad establecidas a raíz del asesinato de un estudiante el año pasado disminuyeron. Solo duraron dos semanas. Exigen a las autoridades universitarias como al gobierno estatal y municipal atender sus denuncias y salvaguardar su integridad. Señal informativa, Isaura López, Villa Lobos.